El joven Osmel es uno de los radioaficionados del municipio de Maicí. En función en estos momentos en el Consejo de Defensa ante la inminencia del paso del huracán Irma. Primeramente organizamos, preparamos la técnica, la técnica podemos decir, preparamos los cables, las antenas, preparamos el equipamiento como las plantas que no tengan problemas. Seguidamente de eso, nos ponemos de acuerdo con el puesto de mando, en este caso provincial aquí, en municipal también. Contactamos con varios colegas para darles información de la técnica, cómo la tenemos nosotros y cómo la deben tener ellos también. También nos asesoramos y nos ponemos de acuerdo en cuáles puntos se van a ubicar ellos también para establecer la comunicación. Mediante su técnica, establece enlaces con otros corresponsales cercanos para intercambiar mensajes. El sistema de radioaficionados guantanameros se afianza en momentos difíciles. Es Maicí, Guantánamo, Yaznay Tamayo, Ney Suárez y Mejías Osorio, sistema informativo de la televisión cubana. Se ha empezado ya, de serio.